Muy bienvenidos al mundo nos mira desde la usina del arte y por el canal de la ciudad hoy en el mundo nos mira tenemos una actriz de un enorme prestigio que a la vez también es popular y que ha hecho absolutamente de todo porque ha trabajado en proyectos exitosísimos de televisión también de teatro en el san martín ha vivido en buenos aires ha vivido en francia ha pasado por muchísimas cosas nos ha contado su historia familiar hija del gran pepe noboa con esto ya les dije todo estamos hablando de la señora laura noboa lo cual es un lujo tenerla en el programa y por supuesto para mí un placer poder conversar con ella mírenlo laurita querida como le va bienvenida qué placer qué placer tenerte para charlar acá me cambia todo porque me va a hacer la pregunta si yo no la conozco ¿qué estás haciendo Martín? no te pongas incómodo está todo bien relaja bueno mirá estoy haciendo y arrancó y me gustaba me gustaba que le hagan el reportaje ahorita dónde naciste contanos un poquito que queremos saber toda tu historia te vamos a hostigar me van a hostigar dónde nací acá en capital en una clínica me parece que quedaba en Porredón en la avenida Porredón en la avenida Porredón sí pero naciste más que nada te criaste en en un barrio en el barrio de Saavedra Saavedra pero viviste en Saavedra Belgrano Villurquiza ¿dónde viviste? Saavedra todo el tiempo en Saavedra mis papás alquilaban una casa y nosotros éramos muy de estar por la calle ahora que mencionas a tu papá le mandamos a Pepe un beso enorme un amigazo, compañero de trabajo aparte sí, es bonito un sol se criaron, te criaste ahí en Saavedra y ¿dónde estudiaste? mirá, desde muy chica estudié siempre en el colegio del estado en mi casa no había un mango partido por la mitad yo te iba a preguntar, ¿cómo es la familia? ¿mamá, papá? ¿vos? mi hermana un año y medio más grande y después, mucho tiempo después 12 años más chico mi hermano menor y mis papás todavía siguen juntos hace más de 50 años qué maravilla, ¿no? impresionante qué fantástico y era una casa donde no, digamos si bien no sobraba nada tampoco faltaba, tu infancia bien, no faltó bueno, por momentos sí mi viejo durante la dictadura estuvo prohibido entonces hubo todo como unos movimientos que nosotros la veíamos pasar éramos muy chicos pero difíciles quema de libros él no trabajaba tuvieron que poner como un negocito sí, por momentos era como complicado sí, había que rebuscársela para no sufrir más de lo que ya se estaba sufriendo por un lado, ¿no? sí, por momentos era como complicado y después yo me acuerdo desde muy chica como una vocación muy grande por ser actriz y por querer ser actriz mi viejo parando todo eso pero desde el juego desde esa cosa de que ya te encontrabas armando tus propias cosas tus juegos con respecto a esto o ya vos vislumbrabas un sentimiento de decir qué te inspiró en esto no, me pasaban en realidad me pasaban varias cosas primero una cosa muy del cuarto para adentro sí a solas es eso de que le debe pasar a todos los actores y a todos los niños también lo que pasa que los actores simplemente nos quedamos en esa etapa con algunas cosas que es me acuerdo que nada, con un cepillo cantaba hacía historias me acuerdo pocas cosas de mi infancia pero sí las letras de todas las canciones me disfrazaba quería después veía las novelas de Andrea del Boca y me mataba y quería ser Andrea y quería trabajar y me enojaba porque mi papá me decía que hasta que no termine el secundario de ninguna manera iba a trabajar entonces eso me creó de alguna manera que estuvo bueno hoy viéndolo a la distancia sí, con el diario el lunes te das cuenta que es una base que es importante abandonar y lo que sí me decía bueno después en la primaria me pagaba él las clases de teatro él y mi mamá ¿en la primaria? sí, ya desde la primaria yo hacía clases de teatro mira que lo conozco qué chiquita muy chiquita una vez hice un casting para la noche de los lápices me acuerdo y cuando le dije al tipo todo lo que había estudiado me dice pero nena vos estudiaste más años de lo que tenés y de verdad era así o sea yo empecé en la primaria estudiar teatro después hice el instituto vocacional de arte en la Bardem o sea la secundaria hacía la mañana y me iba al colegio de arte a la noche más que eso quería estudiar teatro aparte de eso que ahí estudiaba con Ariel Bufano que era un genio en el colegio la llevabas bien digamos no tenías no, no, no la sufría bastante y además laburaba para pagarme las clases con Alesso que hacía también después a la noche entonces era como que el colegio era como un poco que lo tenía que hacer porque era el pase que mi viejo me obligaba o sea mientras vos estudiaras y hicieras el colegio el viejo acompañaba digamos acompañaba dejándome pero en determinado momento ya sin pagar entonces tenía que rebuscártelas rebuscármelas de lo que sea para pagar las clases de teatro o sea siempre muy independiente digamos siempre como una como una como autoabasteciéndote y siempre generando tus propias cosas para llevar adelante tu objetivo un poco si si eso si en realidad como como teniendo como un poco claro porque todo es muy chica digo era muy chiquita ahora viéndolo 14 años violín de constitución ya los 16 laburando para bancarte tus clases de teatro si y en realidad desde más chiquita empezamos a trabajar me acuerdo nada haciendo bobadas cuidando chicos fiestas infantiles desde los 13 12 que laburaba bueno es que no había otra posibilidad porque no no era que lo hacían de malos era que de verdad ellos no tenían la posibilidad económica de poder hacerlo me parece que de todas maneras eso te va como como formando amasando es un aprendizaje como a la fuerza pero está bueno porque en definitiva no lo pago porque no puedo pero está bueno que no lo pague para que vos te lo vayas ganando era un espacio muy ganado y muy deseado y muy de construcción me parece que eso si fue importante me parece que hay algo en ese en esa construcción y en no salir a la luz que yo siempre al día de hoy lo sigo recomendando cuando viste hay chicos chiquitos o mi propia hija que dice ay yo quiero trabajar no hasta hasta determinado momento me parece que no me parece que este medio es maravilloso con algunas cosas y con otro que si salís a la luz antes de tiempo siento que la plantita no crece fuerte me parece que está bueno esta cosa de acompañar a los chicos en sus deseos como decís vos y yo tengo un poco el concepto de tu viejo yo creo que el colegio hay que terminarlo como de lugar yo creo que es una etapa de formación que no te tenés que perder no tenés por qué alterar y tampoco hoy como están las cosas planteadas en la profesión hace falta que los chicos dejen el colegio como era por ahí antes en algún momento para poder trabajar lo que pasa es que no es solo dejarlo seguramente que no lo desean el colegio se ha convertido en general en un lugar donde la enseñanza este no dejó de ser como una cosa a a a a aprender desde otro punto de vista si lo haces como vos porque lo tenés que hacer eso es como un es un embole pero me parece que bueno la educación tiene esa falencia que hay que como volver a poder comprender que para ser alguien está bueno educarse saber cuanto más que el colegio cuantas cosas más que el colegio vos eras sabida de eso te gustaba leer te gustaba aprender era muy ávida en teatro en literatura si este no en el colegio en el colegio la pasé re mal por ejemplo yo la pasaba mal y la pasaba mal pero como era tu personalidad eras muy para adentro porque siempre fuiste muy histriónica digamos sos una mujer no pero soy una histriónica rara soy una histriónica arriba del escenario arriba del escenario o sea el escenario te permite soltar digamos si después en lo que es este abajo soy media parca medio como para adentro que a veces como que suena como en determinados momentos como antipástico porque es como no soy como cuidadosa de la exposición entonces ahora ya soy grande ya afloje más pero pero si no en general no 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 era para nada una chica que llamaba demasiado la atención en el colegio si estaba en el centro de estudiantes me interesaba todo lo social este mis relaciones iban por ahí pero no era para nada líder o payasa seguimos charlando con Laura y de fuera de cámara decían los dos viejitos comenté con leche estamos grandes que suerte a mi me gusta estar grande tal cual es lindo estar grande bueno ya quiero llegar a esta etapa de ahora pero salí del colegio entonces ya sabiendo claramente que tenías ganas de ser actriz ya sabiendo habiéndote portado para eso en un momento hice hice el CBC de sociología pero en un momento sentí que tenía que que darle con todo a lo que quería porque si no me iba a quedar como a mitad del camino de las dos cosas y empecé a hacer teatro y ya no paré o sea arrancaste después del colegio de teatro y como llegan los primeros laburos que fue lo peor porque el tema de tu padre actor digamos Pepe un actor y un actor importante un actor muy reconocido te facilitó en un punto la tarea digamos en cuanto a ya tener ciertos contactos no porque seas la hija de sino porque de alguna manera pudiste entrar más fácil en el mundo de lo que era el teatro y la televisión bueno a mi me pasó que yo era muy rebelde yo era una chica de algo a tomar si este de mucho carácter mucho carácter no pero además rebelde con una ideología como muy muy clara y entonces no decía que era hija de mi padre no me maquillaba la belleza no importaba sino lo profundo o sea peleabas contra esa cosa peleaba peleaba contra todo con todo quería hacer teatro televisión era mala palabra qué error qué error pero está bien era la adolescencia me había pegado así o sea yo además empecé a hacer teatro y no quería hacer televisión porque eso era bobadas que después uno va entendiendo ¿cuál fue el primer laburo que te mete más en el mundo profesional de la actuación? cuando vos empezás a sentir que ya empezás a hacer el primer trabajo fue autogestivo yo estudiaba con Aleso hacía un millón de años como decía Agustín Aleso decía bueno mi hija no porque la verdad es que además como yo era yo era muy chica y estudiaba hacía mucho siempre estaba en grupos de gente más grande porque había no sé estudiaba hacía tres años y no me podían poner entonces con los de mi edad entonces siempre me ponían con gente grande y era como complicado cuando le dije empezamos a a buscar empecé a buscar una obra Aleso nos apadrinó conseguí un amigo que puso guita que es David Massasnik ¿lo conocés? David que lindo que es hermoso estudiábamos éramos compañeritos de Aleso empezamos a buscar obra después nos recomendaron Aleso nos recomendó una obra que era de Norma Leandro llamé a Norma por teléfono nos fuimos a la casa le pedimos la obra Norma Leandro nos dio la obra ahí sí me parece que ser hija debe haber pesado porque Norma conocía a papá no me iba a decir que no no pero bueno el gesto de Norma podría haber buscado alguna excusa claramente para decirte la tengo comprometida no era una obra además de teatro que ella ni pensaba digamos hacer después yo en ese momento le dije a Alicia Sanka de dirigirla porque Alicia fue mi madrina y yo la amaba en ese momento no se animó y llamamos Alindio Romero Alindio y así fue los chicos quieren entrar de Norma Leandro en el teatro Pairó y así empecé así arranqué arrancaste y bueno rápidamente o sea laburaste en teatro y demás ¿cómo llegás a la televisión? A la tele llego como por como chapoteando por varios lados al principio era como un poco la chica TC cuando TC existía porque estudiaba teatro y María Arminia Avellaneda hice un bolo los especiales de ella en ella en un momento había mucho mucho unitario en Canal 7 entonces era como la gente tenías como mucho lugar ahí cuando eras nuevo y estudiabas teatro y después hice un casting esto un casting enorme para Ledo cuando Ledo Rodolfo Ledo estaba en Canal 13 y tenía Los Otros y Nosotros era el programa que iba a hacer tenía de carne somos y vínculos un talento un éxito impresionante impresionante hice el casting quedé para un personaje y ahí Rodolfo me empezó a ver y le gustó lo que hacía y entonces me sacó el primer bolo era de novia de Adrián Suar cuando Adrián ya era hiper famoso y yo estaba así fue mi primer bolo y encima Rodolfo baja estaba él dirigía al mismo tiempo entonces baja y me dice no, 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 mira y vos ahora le das un beso y después le das un cachetazo en secreto yo me quedé helada porque bolo un beso nunca había dado un beso en mi vida en televisión entonces digo pero no yo no puedo ¿cómo? y además me empezó a dar al personaje al Choco le habían avisado al Choco no le habían avisado que yo le iba a dar un cachetazo sí que le ibas a dar un beso que le iba a dar un beso me parece que sí lo tengo medio borrado imagínate que éramos muy chicos yo era muy chica ¿año? qué sé yo mucho antes de Poli Ladron digo mucho antes mucho antes de Socorro Quinto Año que fue como en realidad lo que eso habrá sido ni idea 88 y a partir de ahí laburaste con continuidad empezaste a meter laburos ya empezabas a estar más seguido en el trabajo tanto en el teatro como en la tele o cómo fue tuviste muchos impases eso pareciera pero la verdad es que no la verdad es que siempre hacía como me venían como unas rachas de televisión y después cortaba y hacía algo y me iba un año o dos años de hacer teatro y después volvía y era como más este lo que pasa es que hice programas que fueron muy fuertes Socorro Quinto Año fue muy fuerte después Poliladron fue muy fuerte pero por ejemplo antes de Poliladron de verdad yo había dejado de trabajar un montón había hecho una obra de de Pier Paolo Pasolini en el Pairó había ganado el premio ASE estaba re contenta después me fui me fui a vivir a Francia Adrián me trajo eso fue antes de Poliladron porque vos hiciste vos no querías ser el piloto me acuerdo de Poliladron porque te ibas a Francia porque estaba viviendo claro y después lo hiciste igual y cuando estabas allá te llamó Adrián y te dijo salió venite para acá y pensé que me venía un mes dos meses nunca pensé que iba a venirme por tres años sin parar tuvimos el placer de compartir juntos fuimos marido y mujer marido y mujer era golpeador malo una porquería de tipo era pero y para mí fue una oportunidad muy importante porque la verdad que meterme en medio de esa pareja que era en ese momento era la pareja de la televisión y con todo lo que significaba fue tremendo pero yo creo que Poliladron fue un quiebre importante en cuanto a a todo lo que tiene que ver con la popularidad con todo lo que fue la gente la repercusión ¿cómo te llevaste con eso? como sos vos digo ¿no? que siempre trataste como de salirte un poco y no es la parte con la que a mí me gusta más este estadio mío que es un estadio como más tranquilo y de más reconocimiento afectivo ¿no? es como que creo que que ahora hago televisión pero ya no soy solo un producto televisivo hago teatro y no soy solo sino siempre era como que viste para los de teatro este era muy famosa para los de tele hacía demasiado teatro para los de cine estaba como un poco en cada lado no sabía muy bien dónde acomodarte y a la vez tuve la la suerte de poder este que la verdad es que no todos nosotros podemos transitar todas las aguas ¿no? estar muy cómoda en teatro muy cómoda en tele muy cómoda en cine que es lo que me pasa ahora que es lo que me gusta pero pero a la vez lo que te da la tele que es como una popularidad muy directa me hacía ruido por cómo soy yo que me gusta más observar que que me observen este entiendo las normas del juego y cuando si se me produzco ya sabes pero la verdad es que soy como muy tranquila me da un poco de de te dio un poquito de fobia te costaba porque era mucho mi hijo dice que sí que soy fóbica yo le digo no mi amor no soy fóbica sí mamá mirá te pones siempre un gorro y anteojos mi amor me pongo anteojos y gorro yo creo que que todo nace un poquito más de una inseguridad de que siempre siento que 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 esperan ver aquella figura fuerte y qué sé yo en la cual yo creo que que es una una de las salas del abanico donde pasa que hay algo en vos que claramente transmite un carácter una fortaleza una posición independientemente de tu ternura independiente de tu fragilidad y de todas las cosas que obviamente tenés pero a la vista del que no te conoce seguramente hay algo que aparece y por por como vos te has mostrado siempre en el medio se te ve una persona con plantada digamos si lo que pasa es que quizás mi sensación para conmigo es de más fragilidad quizás eso es lo que lo que la primer carta de presentación viste que siempre se dice que es como la primer carta de presentación es lo que uno hizo para salir a para salir a pelear no y para bancarte dentro de lo que es una cosa que uno para uno es desconocida de toda la estructura que era fuerte y después por suerte son esas cosas que si no te van atando creo que yo de alguna manera he evolucionado mucho con respecto a a mí conmigo y a mi profesión este y eso ya lo lo largué entonces ahora es como que siento que que no que soy más tranquila que está todo bien con esta tranquilidad de Laurita vamos a terminar el programa de hoy vamos a seguir charlando con ella por supuesto todavía nos falta una parte muy importante de su vida sino la más importante y ustedes lo van a ver en el programa de mañana así que mañana nos encontramos chau